¡Suscríbete al canal! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Siga! 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 ¡Siga danzando! ¡Siga danzando! ¡Siga danzando! ¡Siga danzando! ¡Siga danzando! ¡Siga danzando! ¡Para producción de luz de Dios! ¡Y vamos todos saltando! ¡Y vamos todos saltando! ¡Y vamos todos danzando! Y todos vamos al canto Y todos vamos danzando ¿Cómo te gozas? ¿Cómo se goza? En la foto, pulsían los rojas ¿Qué tal la manza dice? ¡Vamos! ¡Vamos, Chilo! Quiero alabarte, mi hija Azul Cantarte con todo el corazón Porque me diste la libertad Para alabarte, mi Señor ¡Vamos, Chilo! Quiero alabarte, mi Jesús Cantarte con todo el corazón Porque me diste la libertad Para alabarte, mi Señor ¡Ai, López, Chilo! ¡Ai, López, Chilo! ¡Ai, López, Chilo! ¡Vamos con vosotros! Danzando con vosotros te alabaré Danzando por aquí, danzando por allá Danzando con vosotros te alabaré ¡Danzando por aquí, danzando por allá! Danzando con vosotros te alabaré ¡Danzando por aquí, danzando por allá! Danzando con vosotros te alabaré ¡Danzando por aquí, danzando por allá! ¡Gloria a Dios allí donde estás, alabar al Señor con vosotros! ¡Y vamos danzando! ¡Y todos vamos danzando! ¡Y todos vamos danzando! ¡Y todos vamos danzando! ¡Y todos vamos danzando! Y eso es tu ministerio de alabanza y adoración Renacer, renacer de Dios Porque su palabra dice Cantar de salvos a su nombre Exaltar el nombre del Señor Todos, levante las manos, todos Batiendo las manos, todos Quiero alabarte mi Jesús Cantarte con todo el corazón Porque me diste la libertad Para alabarte mi Jesús Quiero alabarte mi Jesús Cantarte con todo el corazón Porque me diste la libertad Para alabarte mi Señor Nos tomamos de la manito y danzamos al Señor A ver, vamos todos, nos tomamos de la manito Danzando con gozo te alabaré Danzando por aquí Y danzando por allá Danzando con gozo te alabaré Danzando por aquí Y danzando por allá Vamos, vamos, vamos con gozo Danzando con gozo te alabaré Danzando por aquí Danzando por allá Danzando con gozo te alabaré Danzando por aquí En esta hermosa noche ¿Cuántos tienen ese gozo? ¿Cuántos tienen ese gozo? Y a su nombre ¿Quién vive? Cristo vive La sangre de Cristo Tiene poder Y todos saltando arriba Y todos vamos saltando Y todos vamos danzando Y todos vamos saltando Y todos vamos danzando Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios ¿Cuántos quieren seguir alabando al Señor? Ahí donde está ¿Por qué no le das ese grito al escúbilo? Pero fuerte, amén